vida de devocional personal viviendo con lo que da vida la palabra de dios es la fuente de tu identidad la palabra de dios es soluciones para tu formación y aplicación en tus acciones y decisiones la palabra de dios es encontrar los principios y enseñanzas que el espíritu santo inspiró y dio como bendición en la práctica para enseñar para reprender para corregir para instruir en la justicia de dios dios nos invita a que escudriñemos las escrituras porque es en ellas donde encontramos testimonio acerca de su amor bienvenidos a este tiempo ha llegado la hora de nuestro devocional de este día de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior ustedes quieren algo y no lo obtienen matan sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir luchan y se hacen la guerra no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a dios y si se lo piden no lo reciben porque lo piden mal pues lo quieren para gastarlo en sus placeres oh gente infiel no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de dios cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de dios por algo como dice la escritura dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros pero dios nos ayuda más con su bondad pues la escritura dice dios se opone a los orgullosos pero trata con bondad a los humildes sométanse pues a dios resistan al diablo y este huirá de ustedes acérquense a dios y él se acercará a ustedes límpiense las manos pecadores purifiquen sus corazones ustedes que quieren amar a dios y al mundo a la vez aflíjense lloren y lamentense que su risa se cambien lágrimas y su alegría en tristeza humíllense delante del señor y él los enaltecerá hermanos no hablen mal unos de otros el que habla mal de su hermano o lo juzga habla mal de la ley y la juzga y si juzgas a la ley te haces juez de ella en vez de obedecerlo solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez y es aquel que puede salvar o condenar tú en cambio quién eres para juzgar a tu prójimo ahora oigan esto ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece lo que deben decir es si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello en cambio ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo el que sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado muy buenos días familia dios les bendiga muchísimo estamos hoy ante nuestro desafío de iniciar estos siete días de ayuno en torno al propósito de ver cómo nuestra vida se fortalece en el poder de dios en el poder de su palabra en el poder de su verdad absoluta sobre nosotros hoy les deseo un domingo lleno de muchísima bendición que puedan disfrutar con su familia y sobre todo darle el valor a lo que tiene valor a lo que es necesario que que esté en nuestra vida acabamos de escuchar el capítulo número cuatro de santiago que es una de nuestras lectura y lecturas bíblicas que corresponde a este día y aunque quisiéramos abordarlo de principio a fin porque estos son de los capítulos que uno de verdad quisiera nombrar absolutamente todos los versículos quisiera yo hoy poder contemplar estos 17 versículos que contempla este capítulo por tiempito no lo vamos a poder hacer pero yo le invito a que hoy en este día de ayuno donde el propósito de la disposición usted haga este tiempo con disposición y aún si usted le es necesario volver a recapitular volver a escuchar volver a leer abrir su biblia leer hablar meditar acerca de lo que le está enseñando hoy la palabra de dios puede hacerlo porque de eso se trata la disposición la disposición es que no nos gane la pereza que no nos gane el desánimo que no nos gane el no querer el no poder la disposición más bien vence todo eso la disposición es el querer y recordemos que la palabra de dios nos instruye en que él es el que pone el querer como el hacer así que hoy con disposición meditemos sobre lo que nos enseña la palabra de dios y es que esta porción bíblica viene a hablar sobre los conflictos sobre las guerras y desacuerdos que experimenta la humanidad en todas las generaciones en las que se ha encontrado a lo largo de la historia la humanidad a lo largo de la historia experimentado desacuerdo ha experimentado conflicto y confusión a raíz de relacionarnos los unos con los otros y es claro que la palabra de dios marca la razón por la cual existen estos conflictos y estas divisiones así que el primer punto de este devocional es mi disposición para relacionarme con personas evitando conflictos roces o guerras que puedan hacer un problema mayor que puedan provocar una guerra interminable y esa es la oportunidad que tenemos los hijos de dios evitemos guerras interminables evitemos conflictos eternos porque ese no es el propósito de dios dios nos diseñó para que seamos instrumentos de paz y de solución instrumentos de transformación y es lo que nosotros debemos aferrarnos no debemos dejar nuestro corazón fuera las manos de dios porque ahí es donde iniciaremos una guerra y la guerra con quien empieza la guerra empieza con dios vea cómo es nuestro corazón y vamos atando las prioridades de nuestra vida a la ausencia de la paz a la ausencia del equilibrio que dios da a nuestra vida cuando nosotros entonces entramos en guerra con el primero que empezamos a pelear ese es con dios de repente usted ahí se encontrará diciendo sí cuando me pasó tal cosa y lloré y no pasó tal cosa yo me peleé con dios cuando no me agradó la voluntad de dios sobre algo en mi vida me peleé con dios y lo segundo por consecuencia cuando usted se pelea con dios usted tiene un escenario una visión a medias usted no está viendo completo el panorama y llegará a momentos en que el no tener una comprensión total del panorama llevará a que usted sea la siguiente víctima y usted se encontrará peleándose con usted mismo sí para qué quiere que alguien más le eche un bimbas y ahí está usted mismo guerreando contra usted y después de esto qué va a pasar bueno se va a reflejar en la relación con las personas y ahí va a estar usted peleando y guerreando contra otras personas porque las pasiones porque los conflictos vienen de dónde vienen del corazón que se encuentra ubicado en gálatas capítulo 5 en la primera parte donde está dejando que su alimento donde está dejando que su visión la llene las cosas materiales las cosas visibles donde no se está desafiando una vida en fe donde puede ver ahora sí completamente visible lo que antes fue visible o perdón fue invisible no estamos llamados a codiciar no estamos llamados a ser y a negar lo que la palabra de dios nos enseña sino más bien todo lo contrario a atenderla porque eso es lo que hace que hagamos guerra tenemos que tener la disposición de pedir con buenos propósitos tenemos que tener la disposición de relacionarnos con un propósito saludable pacificador con un propósito de bendición para quienes nos rodean y si eso no es posible y no está a nuestro alcance entonces tenemos que tomar la decisión de tener un distanciamiento mientras nuestro corazón que entregamos en manos de dios puede procesar una manera saludable relacionarnos con la gente cuando hablamos de relacionarnos no hablamos de hacer a todas las personas que están a nuestro alrededor íntimos a nosotros hablamos de reaccionar a un saludo de reaccionar a un gesto hablamos a eso de tener educación de tener respeto de eso se habla y de eso se trata la relación dice que debemos cuidarnos entonces para que nuestra vida no sea 10 desviada de lo que dios tiene para nosotros el segundo punto sobre este devocional que trae esta riqueza impresionante que en esta mañana de domingo nos invita que carguemos pilas completamente es pedimos y no recibimos le ha pasado acaso usted en su vida que usted le pida a dios pero usted nada que recibe ese algo de dios se ha preguntado acaso es que te has molestado con dios cuando eso ha pasado cuál ha sido tu reacción bueno la palabra de dios porque nos conoce justamente hoy quiere traer respuesta a nuestra vida y es que cuando hemos pedido y no hemos recibido la misma palabra nos enseña que es a raíz del propósito que hay detrás de lo que estamos pidiendo no es que usted no pueda hacer es qué razón y qué propósito le mueve a que usted le pida eso a dios dice la palabra dios que cuando nosotros pedimos y dios no nos da es porque hay un mal propósito en nuestro corazón y no precisamente tiene que ser un propósito de mentira o de engaño puede ser un propósito de evitar la de evitar ser obediente a dios de evitar que la voluntad de dios se cumpla de evitar que algo pase de evitar que el propósito dios se cumpla en la vida de alguien o sea cuando pedimos con con maldad quiere decir que estamos siendo egocentristas quizás estamos pidiendo ese algo sólo para nuestro placer sólo para nuestro beneficio y ahí es donde nos volvemos seres egocentristas es donde quizás pedimos lo material para nuestra comodidad pero busca sólo que un beneficio que muchas veces aún pueda provocar que nos jactemos de lo que podamos estar teniendo yo quiero contarles aquí un breve testimonio en mi vida y es que cuando empecé a entender esto empecé a comprender que cada vez que yo le pedí algo a dios y ahí es donde yo me cubro me cubro a mí misma cuido el corazón porque engañoso es dice la palabra de dios entendía que al pedirle algo a dios yo tenía que tener claro cuál era ese propósito cuál era el propósito porque aún me guardaba a mí misma de engañarme de autosatisfacer o satisfacer mi vida sólo en una de las áreas sólo en el área material porque cuando es dios que da las cosas la satisfacción es plena y es completa o sea todas las áreas de nuestra vida se ven beneficiadas y afectadas de manera positiva entonces cada vez que yo le pido algo a dios he entendido que quiero y necesito compartirle el propósito a él no porque él no lo sepa sino yo soy la que no lo sé cuántas cosas tú y yo a veces pedimos y ni siquiera son necesarias y ni sabemos por qué las pedimos o las pedimos para compartir para no estar fuera de la tendencia para estar en moda cuántas veces hay propósitos absurdos cuántas veces hay propósitos innecesarios propósitos inútiles o vanos detrás de lo que tú y yo estamos pidiendo o propósitos que nos van a meter en problemas y en ese momento mientras pedimos porque pedimos es que con el corazón que es engañoso no estamos meditando y reflexionando en cuál es la verdad detrás de esto que yo estoy pidiéndole al señor entender cada vez que tú le vayas a pedir algo al señor y esto tienes que llevarlo a la práctica para qué lo vas a necesitar cuál es el propósito de ese algo te va a ayudar en tu proceso de crecimiento y desarrollo aún a entender más claramente la voluntad de dios sobre tu vida nunca lo olvides a partir de ahora si no lo estabas haciendo yo te invito a que pongas en buena práctica esta enseñanza esta recomendación de la palabra de dios pide pero detrás de lo que vayas a pedir exprésale a dios el propósito quizás en ese momento te darás cuenta que lo que estás pidiendo es absurdo y es una locura y ni siquiera lo siguiente que hagas es pedir perdón lo siguiente que hagas es decir uy señor si estaba confundido y señor si no tiene sentido y tú mismo retires eso o tú mismo puedas cambiar tu deseo y tu petición por otra que si vaya a tener más sentido y que vaya a provocar algo más yo recuerdo que cada vez que dios me bendice con algo tecnológico y para los que ya me conocen y para los que me están empezando a conocer ustedes saben que yo tengo esta tendencia muy personal esto no es bíblico esto es algo que es muy personal de ponerle nombre a las cosas y me gusta ponerle un nombre bíblico porque en ello recuerdo que esto que tengo es bendición de dios que es dios quien le da la provisión y además el ponerle ese nombre hace que yo pueda interactuar con esa bendición de dios en mi vida si que yo esté disponiendo todo recurso tecnológico para la gran comisión y por eso los nombres que elijo van relacionados con la gran comisión después de haberles compartido esta historia dejarles esta recomendación que yo espero que usted esté atento hoy para que pueda recibirla y seguirla aplicando vamos entonces a ver una nuevo un nuevo punto de la enseñanza de santiago capítulo 4 recuerde que escuchamos al principio hoy santiago capítulo 4 y nos desarrollaba varias recomendaciones dice el señor que un mal propósito entonces nos lleva que no podamos recibir de parte de dios esa respuesta pero ojo que mencioné algunos propósitos pero claramente en el versículo 4 nos dice que dentro de lo que nosotros estamos pidiendo donde nosotros estamos moviendo nuestros deseos a donde vamos a ubicar nuestras necesidades donde vamos a ubicar nuestros anhelos puede llevarnos a que a que usted y yo estemos haciendo amistad con el mundo y la amistad con el mundo es algo que no es de la grada de dios porque porque es está constituido en la palabra dios como un enemigo hace enemistad con dios porque nos pone en un eje contrario no hace enemistad con dios solo porque dios diga que está mal y allá hay una razón de ser y es que lo que está en el mundo lo que solamente llega a nuestra vida a favorecernos de manera material no está siendo movido de parte de dios hemos aprendido que dios da una bendición absoluta y total no da una bendición a medias no da una bendición parcial la bendición de dios es total que quiere decir que lo que viene de dios te va a impactar en todas las áreas de tu vida y van van a ser desde tu espíritu van a ser desde las respuestas de tus oraciones y ahí es donde sabes que hay un beneficio y que se va a plasmar en algo se va a materializar pero no solamente es algo material por eso dios dice si van a pedir con el propósito de que eso solamente tenga un reflejo visible entonces eso es enemistad porque lo que viene de mí es completamente posible porque creíste ante la invisibilidad de ese algo y lograste a través de tu fe que fuera visible ojo es un absoluto es un total no sólo es lo que se ve sino lo que hay detrás de eso detrás de eso hay bendición detrás de eso hay respaldo detrás de eso hay el cumplimiento de promesas del señor tengamos cuidado con lo que estamos deseando tengamos cuidado con obviar y evitar la escritura sobre lo que tú y yo tenemos porque ahí es donde dios nos bendice dios nos bendice en lo que somos para que podamos tener la oportunidad de llegar a tener él es el que da esa provisión nunca lo olvides otra cosa que nunca debes olvidar que hoy dios nos recuerda en su devocional personal dice el versículo 5 el espíritu que ha hecho morar en nosotros es el que está viendo todo esto o sea nos dice que no es invisible que el espíritu de dios lo está bien y que nos invita que valoremos porque mayor a cualquier vanidad está la gracia de dios y esa es la que se da y la atienden los humildes ahí es donde podemos nosotros estarnos percatando de si estamos o no siendo humildes delante del señor versículo 7 este versículo que es importante en nosotros es por tanto sometas en a dios qué pasa si usted decide obedecerle a dios qué pasa si usted voluntariamente cada día por más difícil que a usted le pueda hacer en algún proceso es ser obediente usted determina ese día ser obediente si usted en ese día en ese momento en esa circunstancia usted decide ser obediente sabe qué va a pasar dice que el enemigo cuando venga a molestarlo cuando venga a tocar la puerta tendrá que huir porque usted está siendo protegido y siendo teniendo la cobertura de dios sobre su vida y no hay nada que el enemigo pueda hacer ahí pero usted tiene que tomar la decisión cuando le acabo de mencionar en su día cada día de su vida usted tiene que decidir yo voy a obedecer a dios el enemigo sabe que el obedecer es algo difícil el enemigo sabe que la obediencia no le gusta a nadie y como él es un clonador de las estrategias él es un clonador de las bendiciones pero las transforma con un efecto negativo con un efecto de daño que hizo crea estrategias súper atractivas en las que camufla la desobediencia el enemigo siempre va a ser un efecto contrario a los efectos de dios si las cosas que valen la pena son difíciles el enemigo nos va a facilitar de una manera impresionante las cosas en el mundo para que para que caigamos en ese engaño pero si usted decide obedecer cuál es el beneficio de que usted decida obedecerle al señor en su día que a usted el enemigo no lo pueda venir a engañar que usted el enemigo no le pueda venir a robar que usted el enemigo no lo pueda venir a destruir y eso se vive en el día a día usted un solo día va a necesitar de su vida para sentir que su vida se destruyó con una decisión o con una acción mal tomada necesita sólo de un día es más de un minuto de un segundo para que usted sienta que está muriendo en vida se necesita sólo de unos minutos para que todo a su alrededor se destruya no permita que su día quede sin la cobertura de dios porque cualquiera de estas tres acciones las va a experimentar y el enemigo utiliza el mundo para mover sus piezas el escenario del mundo es donde el enemigo viene infiltrarse para absorber en nosotros esa bondad que fue sembrada de parte de dios ese amor que fue sembrada de parte de dios en nuestra vida por eso con más razón nos conviene a nosotros pedir y pedir con propósito con más razón nos conviene a nosotros obedecer voluntariamente a dios en nuestro día a día para que nuestra vida se limpia para que nosotros no nos convirtamos en personas de doble ánimo donde un día queremos y el otro no ya no sea eso lo que decida nuestra vida sino que nuestro corazón se purifique la disposición ayuda a que nuestro corazón se purifique ayuda a que nuestro corazón se renueve dice la palabra de dios resistan al enemigo no se hagan amigos del mundo no se crean esas mentiras no dejen que el enemigo venga a sembrar en ustedes engaño no dejen que la cizaña sea la que se venga a meter en medio de usted que puede estar siendo trigo y puede estar siendo creado para alimento para bendición para respuesta de otros no deje que la el mundo le venga a engañar no deje que la venda que el enemigo le va a querer venir a insistir colocar usted termine cediendo y entonces y aparte del poder de la salvación de dios para su vida finalmente dice la palabra de dios y esto es importante para ya pasar a nuestro tiempo de oración que usted lo visualice aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace dice la palabra de dios te es contado por falta te es contado por pecado cuenta en no en la cuenta de ahorros cuenta en la cuenta de deudas no está sumando bendiciones no estás viviendo esa bendición que ya dios te dio la estás por lo contrario tirando a la borda la estás desperdiciando estás generando una deuda que es innecesaria porque ya dios pagó tu deuda quien conscientemente después de haber sido rescatado de una deuda que era imposible pagar por más esfuerzo por más dedicación por más ideas que pudiera tener en su vida iba a tener la capacidad de saldar esa deuda quien conscientemente se vuelve a meter en una deuda o desperdicia esa gracia ese beneficio quien conscientemente lo hace nadie pues eso mismo es lo que tú y yo estamos siendo llamados a nuestra vida espiritual a que seamos conscientes de la gracia de dios en nuestra vida de lo que él nos ha dado y que hagamos lo aprovechemos lo aprovechemos de una manera en la que sepamos que ya somos conscientes de que ya dios nos ha dado ese regalo ya dios nos ha premiado con ese conocimiento el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es contado por pecado es como aquella locura de que le fue pagada de deuda pero decidió volver a endeudarse decidió desperdiciar el beneficio de ya no vivir una vida de caos de crisis de conflicto de de temor de estrés de desastre de todo eso tú y yo hemos sido rescatados y si hay algo que hoy tenemos que orar y pedirle al señor es ayudan al señor a hacer lo que es bueno según tu propósito para nuestra vida para que obviemos el estar el estar no disfrutando lo que tú nos das por eso les invito a que cerremos este tiempo devocional este ratito en oración padre hoy queremos agradecerte espíritu de dios por tu amor tu amor es bueno tu amor es fiel tu amor es justo y no hay otro amor como el tuyo hoy queremos espíritu de dios abrir las puertas de nuestro corazón con disposición iniciamos este día dispuestos dispuestos a que tu palabra haga en nosotros y provoque en nosotros la reacción que humanamente es imposible pero que es completamente posible ahora que estamos en tu presencia ahora que decidimos dejarnos en tus manos deja tu vida deja tu mente deja tu corazón deja todo tu ser tus impulsos tus deseos tus acciones tus planes en las manos de dios estos son momentos de darnos a él porque esa decisión será la que enmarcará la bendición de dios sobre tu vida porque detrás de eso hay una acción de confiar hay una acción de decir señor yo acepto yo reconozco que era inmerecido pero aún así tú decidiste darlo todo señor yo acepto que era imposible que yo pudiera pagar la deuda pero tú la pagaste por mí yo quiero padre entender con pleno conocimiento verdadero sobre mi vida lo que implica no hacer amistad con el mundo no hacer amistad con el enemigo cuando el enemigo nos ven amistad con el mundo sabe que somos un blanco fácil sabe que es cuestión de tiempo que es cuestión de días para que nosotros caigamos en el engaño para que nosotros caigamos en la mentira para que nosotros caigamos en frustración para que nosotros caigamos en amargura en depresión para que nosotros caigamos para prestar los miembros de nuestro cuerpo para desastre para codicia para placer para que nuestra boca sea cuestión de tiempo para que reaccione con maldición reaccione con chisme reaccione con incertidumbre para que nuestro corazón se llene de temor para que nuestra mente la gobierne en pensamientos que no tienen la forma de dios es cuestión de tiempo el hacer la amistad con el mundo el dejar que esta palabra pase desapercibida por nuestra vida es solamente cuestión de días para que tu vida espiritual se vea nuevamente debilitada y en caos así como lo ha podido ver así como ha podido pasar en los momentos anteriores cuando estaba tu vieja naturaleza que el señor dijo yo te daré una nueva naturaleza para que lo que está nuevo lo que está fresco sea lo que te lleve a sentir ese poder no es lo mismo y tú y yo lo sabemos tener la posibilidad de tener algo nuevo a tener algo viejo siempre será mejor lo nuevo y por eso es que dios nos da una nueva vida no porque no acepte quienes somos porque él dio su vida por nosotros en la cruz no nos engañemos no nos extraigamos no dejemos que el enemigo venga a llenar nuestra vida con mentiras porque no es eso dios renueva nuestra vida porque entonces todo aquello que pesaba en nosotros todo aquello cargoso todo aquello que nos avergonzaba y que nos inutilizaban todo aquello que le quitaba valor y sentido a nuestra vida era todo lo que estaba sobre lo viejo entonces dios en cambio dice te daré algo nuevo donde en un escenario de amor en un escenario de bendición en un escenario de provisión de solución de gracia en un escenario de milagros tú puedas tener esa fuerza tú puedas saber reconocer que estás listo que estás entonces ahora sí lleno del amor de dios para poder seguir para poder avanzar que ahora sí tienes una dirección que ahora sí se abrió un camino donde no había caminos porque en medio de ese caos donde podías haber estado antes ya se había acabado el camino por donde ir o era un camino que te llevaba una y otra vez a lo mismo no sentir esa tranquilidad a no sentir ese alivio a no sentir ese respaldo y esa compañía de dios pero cuando dios vino a darte eso nuevo abrió ese camino nuevo un camino de esperanza un camino de fe un camino de amor un camino de gozo un camino más excelente un camino donde realmente encuentras fruto donde realmente hay gozo ese es el camino de dios no nos equivoquemos y pidámosle al espíritu de dios en medio de nuestra oración en medio de levantar nuestra voz hacia él que nos instruya instruyenos en la verdad instruyenos en el propósito no permitas que nosotros sigamos pidiendo vanidades no permitas que cada vez que vengamos a ti a pedirte sea solamente para llenar llenarnos nosotros haznos señor comprender la bendición que hay detrás de reconocer cuál es el propósito que nos mueve porque el poner en práctica porque el vivir por este principio en nuestra vida nos hará libres libres de amarguras libres de engaño libres de tropiezo libres de desastres libres libres así como tú nos hiciste porque el que tú nos dieras una nueva naturaleza nos hace ser libres libres de la deuda libres de la condena libres de la maldición y hoy estamos aquí delante de ti espíritu de dios dándote las gracias pero pidiéndote ayúdanos a hacerlo bueno porque sabemos que al saber lo que tú tienes para nosotros y olvidarlo y obviarlo nos va a ser contado por falta nos va a ser contado por un interés que no es necesario porque tú saldaste completamente la deuda quita de nosotros los malos propósitos quita de nosotros las ideas confustas quita de nosotros esa debilidad espíritu de dios hoy la ponemos en tus manos para que la quites para que señor no nos venga a llegar a encontrar enemigo con los brazos abajo todo lo contrario que nos encuentre agradándonos gozándonos y deleitarnos en estar en tu presencia en estar contigo en obedecerte de manera voluntaria porque ahí no habrá espacio ni lugar no habrá ningún huequito por donde el enemigo pueda distraernos ni alejarnos de la perfección de tu amor hoy señor queremos pedirte ese respaldo queremos pedirte aunque nos guardes limpia señor nuestras manos lo que hacemos límpianos de cualquier doble ánimo purifica nuestros corazones padre y esto es el recitar tu palabra el versículo 8 de este capítulo 4 de santiago limpia señor nuestras manos limpianos señor del doble ánimo purifica nuestros corazones señor no permitas que caigamos en aflicción en la en lamentación y en llanto sino padre toma todo eso y conviértelo en risa conviértelo en gozo quita nuestras tristezas si haya tristeza sobre su vida si hay alguna emoción que le gane en el poder de dios en la libertad de dios dile señor quítalo yo te lo doy te lo doy porque quiero contemplar la hermosura de tu majestad porque quiero contemplar el poder el amor tuyo señor que ha sido en mí hoy señor sabemos hoy sabemos papá dios que nuestra boca y que nuestra vida no fue diseñada para juzgar a los otros no fue diseñada para señalar a otros tu misma palabra señor marca un peso tu misma palabra nos confronta y nos dice quién eres tú para juzgar a tu hermano quién eres tú para hablar quién eres tú para señalar porque no hay juez en la tierra sino que eso es de mi completa autoría quién eres tú someternos a dios atender a esa obediencia es no prestarnos para juzgar no prestarnos para estar maltratando a otros eso es obedecerle al señor porque él es el juez y él es juez justo él es el único que puede emitir juicio y justicia sobre todos los habitantes de la tierra por eso aprendamos a confiar en ese juicio a confiar en esa justicia a dios a esperar y a no desesperanzar pero no nos prestemos para juzgar porque entonces estaremos obviando el hacer lo bueno y el que no hace lo bueno dice la palabra de dios le es contado por falta no te expongas fortalécete porque esto no es sencillo pero hazlo hazlo en la presencia hazlo en la verdad hazlo en ese lugar que todo lo transforma en la presencia de dios y que hoy este tiempo este ratito este escenario haya sido para tomar decisiones haya sido para clarificar nuestra vida espiritual y haya sido para prestarnos para que la limpieza de dios en nuestra vida alcance todas las áreas que si había pendientes en esta mañana en relación con la manera en que nosotros pedíamos en la manera que orábamos en la manera en que nos relacionábamos con otras personas en la manera en que los señalábamos en la manera en que habíamos hecho amistad con el mundo hoy señor queremos que a través de esta oración y en nuestra decisión en tu presencia esos pendientes queden saldados porque te los damos a ti no queremos quedarnos con ellos porque eso sólo entorpece el proceso de amor tuyo sobre nosotros queremos aprovechar y disfrutar la redención que inmerecidamente ya nos has dado y no queremos seguir dando motivos de ser inmerecedores queremos permanecer en tu gracia porque queremos valorar el regalo de tu salvación para así llevar a muchos otros a través de nuestro testimonio a que también puedan conocer hoy damos gracias padre y en este tiempo de ayuno fortalece a todos los misioneros del país que son los que están hoy haciéndole frente al ayuno bendícelos fortalécelos señor instruyelos porque son los que están poniéndose frente al campo de batalla frente a la cobertura y protección de clamar por todo este pueblo señor de centí costa rica fortalece sus vidas espíritu de dios y respáldalas respáldalas en este tiempo así como a cada familia en este día cada persona en este día respalda y fortalece y tenga especial cuidado de todas sus necesidades así te lo pedimos señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno familia nos volvemos a escuchar mañana el ser las seis de la mañana dios me los bendiga muchísimo un fuerte abrazo y feliz día gracias 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 Gracias.